¡Feliz día de San Valentín! Vaya, qué linda fiesta para estar solo en la casa. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Yo soy Veyron, un ecuatoriano en Japón. Aburrido y aquí encerrado en la casa en este precioso día 14 de febrero, domingo 14 de febrero de 2016. Un año vicioso, por cierto. Y estoy aquí, en la casa, haciendo deberes. Bueno, ya había acabado hace rato, ya me entretuve. Tocando una canción. Estoy seguro de que no voy a ser el único, así que... Este video sí va a apestar, es asqueroso. Si ustedes esperaban un video así súper bonito, yo por las calles de Japón, viendo cómo las parejitas se la pasan de puta madre en el día de San Valentín, y yo solano, pues no, no van a tener ese tipo de video. Entonces, este video va a ser un rápido, muy rápido. Simplemente mencionaré que aquí en Japón la cultura es que el 14 de febrero las chicas te dan chocolates. Entonces hay un chocolate... Usualmente te dan chocolates por obligación, que es el jiri choco, que son chocolates por obligación, que se dan a los amigos, al jefe, a los compañeros de trabajo. Otro tipo de chocolates que se llaman el tomo choco, que son tomos de tomodachi, chocolates de amigos, y... Este... Que se dan a los amigos. Y el home choco, que es un chocolate que, bueno, este... Se da a la persona que... A quien quieres. Bueno, las chicas dan a la persona que le gusta. Y ese es el home choco. Entonces, es muy difícil saber cuándo es un home choco, un gay choco, un tomo choco. Pero solamente el home choco es un chocolate mucho más caro que el resto. Entonces, yo no he recibido ninguno. Y es súper bueno, porque... Resulta que si una chica te da chocolates, vos el 14 de marzo, que es una fiesta que solo existe en Japón, creo, el día blanco, el White Day, vos tienes que darle el chocolate que cueste el doble a la chica que te dio el chocolate. Entonces, como yo no he recibido ningún chocolate, no voy a tener que dar chocolates a nadie. Y más bien la paso aburrido a que entre encerrado en la casa el día 14 de febrero. Y estoy seguro que no soy el único. Muchos forever alone, o... No quiero ofender a nadie, ojo. Pero muchas personas, sí... Tenemos prioridades. Preferimos los videojuegos, o no preferimos la bulla de afuera y todo más. Entonces, no sé si dar pena. O sentirnos diferentes por no tener a alguien a nuestro lado en este día. Pero, bueno... Este... Mientras tanto, yo pues, este... Quiero... Este... Me entretengo en el piano, y bueno... Para este 14 de febrero, ya que no tengo a nadie, pues... Ustedes, son el último recurso. Vos, sí, el que estás viendo este video. El que está viendo este video, o la que está viendo este video, pues... Pasemos los San Valentín juntos, aquí encerrados en la casa. Voy a dedicarles una canción. No soy pianista, no toco el piano y está llenito de errores. Es una canción de un videojuego que es The Incredible Machine. Fue un juego de mi infancia, entonces... Espero que les guste. Y ya, obviamente, como el amor... Esa canción está llena de errores. Entonces, a eso les voy a dedicar. Les voy a dejar el clip. Y... Nada más. Feliz 14 de febrero. Feliz San Valentín. Que la pasan de puta madre si tienes a alguien con quien pasear. Con quien pasar ese día. Yo no. Espero que no tenga la misma suerte que yo. Estando Solano, el 14 de febrero, junto a esta computadora e internet. Gracias otra vez. Este es un video así random. Gracias por seguirme. Comparte. Y si estás forever around como yo, pues... Dale un pulgar arriba. Comenta. Que tú también eres del bando de Byron. El bando de los solitarios. Y... Comparte estos videos también. Pásate por mis otros videos, a ver qué encuentras. Gracias. Soy Byron941 en Japón. Y feliz San Valentín. Chau, chau. ¡Muy bien! Gracias. Y feliz San Valentín. Soy Belén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.